Y las palmas arriba, arriba Lo cantamos todos bien fuerte Estuve con otro queriendo olvidarte Y me fue posible teniendo el que arrancarte Eres tan hermoso, perfecto, buen amante Quedó todo el mundo con el enredarme Que lo obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Como dice, te quiso olvidar Tuve el dolor, tuve el dolor Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te olvidás Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Lloré tu partida como un niño abandonado Sigo noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Yo te hice olvidar Yo te hice olvidar Estuve un loco y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba que es que yo Te llevo grabado en mi ser Te llevo en mi ser Te quiso olvidar Tus besos borrar Estuve un loco y me quedó la soledad Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Te quiso olvidar Yo te quise Un besos borrar Y yo te quise Te quise Te quise olvidar Te quise olvidar Tus besos borrar Yo te quise Te quise Te quise olvidar ¡Gracias! No me vuelva a enamorar para sufrir No me vuelva a enamorar menos de ti No me vuelva a enamorar para llorar No me vuelva a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, juntas con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, juntas con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora me encuentro muy feliz ¡Hurré! ¡Pirola! No me vuelva a enamorar para sufrir No me vuelva a enamorar menos de ti No me vuelva a enamorar para llorar No me vuelva a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, juntas con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, juntas con él Y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora me encuentro muy feliz Salgo con la mecha arrastrada Tengo en la mano un blon Para hacer un capsulón Quiere que la pase a buscar Porque sabe que conmigo fuman Baby se arrebata Un par de minas en Argentina El party lo hacemos en la esquina Con gata fina y la combi nueva Te dimos luz para que muevas Eh, mi barrio pedía el remis Y acá estamos prendidos Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que los pibes están activos Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que los pibes están activos Cumbia Huepa, 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 huepa Huepa, huepa Y una vez más ¿Quién? Ey, estoy en bloque Don't see my hand Y cuando sale la luna ya se sabe que salimos nosotros En caravana andamos todos re locos Fin de semana salgo a buscar un toto Que quiera vacilar Porque la turra me mira, me ficha los cien También me guarda los que mueven la burra Los pibes que aquí van a leer y se la pasan al west Arrancamos otra vez Y tomamos de más Ya saben que es lo que es Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos quiero marihuana en la semana Y pa' matar las penas estoy destapando una lata Muchos pulitos y de mí ninguno se escapa Salimos con un secuestro con la chata to'a floteata Si nos paran la poli condemos la marihuana Los blones la cubana Sale caravana Fin de semana Un pulito en primera plana La noche está para empilcharse Topes pa' acabar Si que pase lo que pase Le subimos al pomper Quiere que la supe Le pa' qué Le pa' qué Salimos en caravana La mecha flama Unos cogollos C420 en mi cummo de marihuana Sale por la ventana Putaquea No te hagas la sana Después lo de la chomba o de la cóctez Bajando los culos coronando Champaña y chala Los giles son de parla Los hechos son de bala La guacha de Buri Grandesca No hay ninguna plana Etidó en el party Son los fines de semana 24-7 los turros de caravana Bueno es calentón José ando con to' los panas Y tu guacha corte tropicumbia colombia Y pa' tu guacha raca taca 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 Vos te llenando a chigato paca 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 Tu mando el club ATR Hood A todo ritmo Dejamo' el barrio prendido Ahora me pide Que yo me marche Tu rap Pero por la noche quiere que la sacuda Ella está re buena Ella está re buena pero se hace la gata Dale no sea mala si sos terrible sata Muchacha enamorada y triste vos te haces la otra No, 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 no Muchacha enamorada y triste no te hagas la otra Y activanos la fiesta La guacha está re piola y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Tiene alta manzana y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Cambia 420, balón y negro Somos como 20 en caravana Volvemos por la mañana Las gatas y los panas, la soga gitana La camioneta es bien mafiosa Puesto pa' otras cosas La flora es bien venenosa Son dos y media y rompemos la previa Pásenme fuego que le mando leña Si está tu novio vos hacerme seña Que arranco y le aplico como acá en la peña Tranqui mi niña Dejo mi insignia Ando con oro pa' que nos destiña No hacemos fila, no nos cabe una Fumamos un feeling y quedamos en la luna Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale con la ventana Muchos pulitos Y ninguna plana Dejamos el barrio Perdido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos el barrio Prendido No me la contes que los pibes están activos Cumbia Cumbia Yeah, yeah, yeah Neto de bloque El de gato de perro que los pibes 4, 4, 20 Este es el John Sima Perro primo el maje 12 Cojo bien fuerte las 12 Papi chame en la casa El Chesa 9 Perro primo el maje 12 Bueno Somos los Super Quinteto 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 Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde Que al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Súper Quinteto Súper Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un siglo Cobarde fui al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto recordable en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Por amor Por amor Por amor Por amor Y la cuña se va a ir así Por borrasteos Y el doctor Luis Existe amor perfecto Empiezo a pensar que todo el amor es una fantasía No me la creo Y tú ya no te acuerdas de todas las veces Que te hice mía Dice Y todavía no te acuerdas de tu sonrisa Y de tu sonrisa y borra puramente a todas tus caricias Que te acuerdas de tu sonrisa y borra puramente a todas tus caricias Y todavía no te acuerdas de ti y dime pensame te pides que te olvide cuando hiciste tu cara a morerme te estabas jugando, dime por qué diablos me obligas de amarte te alejaste te hubiera sido antes no creo que merezca que mi corazón tire esa fantasía me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me pensabas? Con tanta dulzura y con tanta tendura Te hubieras ido antes, así yo no tendría En estas ganas de rogarte Y todavía me exigías Permite tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marcaste cuando aún no eras tan indispensable? Y te pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te arruinaste Te hubieras ido antes Lo que yo me diría es que es que mi corazón tiene una postura No sé nada ni lógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me pensabas? Con tanta tendura y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Si ella no tendría Esas ganas de rogarte Y del sueño es que no se habrá Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que el olor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Por su vida tendrán Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quiero lastimar Hay mentiras que no es bien De verdad Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, ay, ay Yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tu eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos Tu eres mi refugio y mi verdad Tu eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tu eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Dibujar Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a tendrán Hay doctrinas y oradores Y talones sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Y en el bar Y en todo el dolor Ay, ay Yo me voy a refugiar A lo fácil de tu amor Tu eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos De prisa Tu eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad ¿Sabías que el amor me queda en un mundo tan real? No sé a quién creer Mi amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Que ves toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi alma Tú eres la luz de mi alma Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad ¿Cómo hago para explicarles dónde puedes soltar? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? ¿Cómo hago para explicarles dónde puedes soltar? Tú eres la luz de mi boca Tú eres la luz de mi boca Es la puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Tengo malo para explicarles que quizás no vuelva a este viaje Este viaje que tiene mi loco y bueno que sea de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabrán entender por qué papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo y como brisada caer Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós La bala de lechuga Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Dime dónde está el cariño que te superás En tu vida sin juguete más Me reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó Amor te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te superás En tu vida sin juguete más Me rechonaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Soy un fugitivo Por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo Me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Y les he quedado Oh, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre, o al secreto que a mi vida esconde Clandestino, no cuándo sé dónde, espero que entiendas y me perdones, y si me alejo por estas razones ¡Mando arriba! ¡Yo, tres barrios! ¡Qué personajes! Concepción de Uruguay Soy un positivo, por dedicarme a lo prohibido, pero lo que hice lo hice por los ríos, para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo, me metí en todos los ríos, y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí Dile que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre, o al secreto que a mi vida esconde Clandestino, no cuándo sé dónde, espero que entiendas y me perdones, y si me alejo por estas razones Todos los ríos, y si me alejo por estas razones, y me sigo a vender de mí, o al secreto que a mi vida esconde ¡Ey, cumbia! Para ti mi amor Este loco, loco corazón El que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón El que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te echa tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, vuelas de flor en flor Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este cual destino quiso que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te echa tu risa los cuatro vientos Amor, amor, amor Ven a mi lado, ven La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se fue, marchó, esta mañana y me dejó solo una carta Adiós, amor, y las razones de por qué me abandonaba Se fue, marchó, y en esta carta ya decía esas palabras Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba, nunca estuviste cuando te necesitaba Nunca dijiste todo lo que tú me amabas, solo reproches siempre fueron tus palabras No disfrutaste conmigo bellos momentos, nunca sentiste que el amor se terminaba Adiós, amor, estas palabras las escribí con el alma Me voy, perdón, pero entiéndeme que ya no soportaba La soledad durmió conmigo noche a noche y tú no estabas Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, que nunca estuve cuando me necesitaba Que no le dije todo el tiempo que la amaba, solo reproches siempre fueron mis palabras Que no disfruté con ese bello momento, que no sentí que un gran amor se terminaba Se fue, marchó, esta mañana y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía Que escuchaste mi corazón cuando lloraba, adiós amor Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós amor Que no le dije todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós amor Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós amor Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las carichas que te... No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haber regado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar, no me cortas la sal Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me arrepiento Si bien me lograste engañar, no me cortas la sal Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Chocha Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente Gracias a ti Locos Guantamos Siempre tú me decías Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba, yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú Me enamoré Me enamoré Y no me dejé A más de largo, largo, largo La manita viene arriba de todo el mundo esta noche A la cuenta de tres Hacemos palmas, ¿eh? Un, dos, tres Nunca pensé que era así Me quiero enamorar Pero ha llegado un ser indivino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Y si no hay algo de más Porque me gusta estar contigo La vez de besos de escuchar Por aquí me gusta caminar La vivía con vos Para de boca a mi amor No hay ni nada de error No hay ni nada de error No hay ni nada de error Y para el amor Claro que no Que se escucha bien No hay ni nada de error Para el amor Aquí no hay nada de error Aquí no hay nada de error Me enamoré Y no me dejé A más de largo, 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 largo Pero me enamoré Y no me dejé Y no me dejé Y no me dejé Amarte tanto Tanto, 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 tanto Y no me dejé Y bueno, con esta canción No hay ni nada de error No hay ni nada de error Pero no me dejé Y bueno, con esta canción Tanto, tiempo, largo, 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 Yo me he wait Y no me heredé A donde danza Buenas noches para todos Es un placer enorme estar con todos ustedes Saludos para todos los muchachos Que se escuchen bien fuerte Que grito de las mujeres que están solas Seguimos Buenas palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Esto sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¡Gumbia, guumbia, guumbia! ¡No! Si pudiera explicarte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Yo daría por ti Pero no sé Qué hay entre nosotros Que me separa Cada día más de ti ¡Wepa! Desapare Que no me deja verte Dime, caer Debemos continuar De esa pared Que no me deja verte Dedicaré Por obra del amor Las horas que pensan No estoy en ti Se hacen eternas Como eso Como eso De que tú no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón No me deja verte No me deja verte De de caer De de nos conversar No me deja verte No me deja verte De 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 caer De de caer Y debemos conversar Las horas que pensan Las horas que pensan No me deja verte ¿Cómo es posible? Como es posible que tú no comprendas Tu amistad Que quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Gracias por ver el video 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 Y aquí llegó la cumbia Ose como dice Iluminará, iluminará la nueva iluminará Iluminará, iluminará la nueva iluminará Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz En ese momento Iluminará, iluminará, iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos cachete! 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 Que me sirven los finales que me invento En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero De que me sirven los finales que me invento En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Mario Gracias hermano por estar en este disco Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo que le hiciste Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Que se fue el día en que yo más Me enamoré Me enamoré bien bien Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado nos debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Oye Dani Es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormidón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más Me enamoré bien bien Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No-o-o-o No-o-o-o-o No-o-o-o-o-o-o-o-o-o De mi amigo Robert, para todo el mundo, tu amigo Antonio Ríos, Robert González. Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco, tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo. Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco, tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo. Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero de celos Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero de celos Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz 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 Si no te hubieras ido tan feliz Si no te hubieras ido tan feliz Si no te hubieras ido tan feliz Para ver si un día se le pasa, toda la tristeza y la desilusión Ella se pone linda, se arregla, se maquilla, se peina Tocan un timbre son sus amigas, que las buenas y las malas siempre están Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ella se pone loca, para vivir todo lo que le hizo Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ella se pone loca, para vivir todo lo que le hizo mal Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal Ella me dice que me quiere cuando la beso, pero yo sé que todo eso en verdad es mentira Lo que ella quiere conmigo es solamente eso, y tomarse un par de copas para alegrar la vida Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga, quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida Si hay una duda que sea entre motel y el auto, si hay un final feliz que sea una noche atrevida Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ella se pone loca, para vivir todo lo que le hizo mal Por eso canto, canto para bailar Vida mía, sentimientos Su novio la dejó, y ella no va a quedarse encerrada en casa Para ver si un día se le pasa, toda la tristeza y la desilusión Ella se pone linda, se arregla, se va aquí y hace play Tocan un timbre, son sus amigas, que en las buenas y en las malas siempre están Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal Ella me dice que me quiere cuando la beso, pero yo sé que todo eso en verdad es mentira Lo que ella quiere conmigo es solamente eso, y tomarse un par de copas pa' alegrar la vida Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga, quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida Si hay una duda que sea entre motel y el auto, si hay un final feliz que sea una noche atrevida Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ella se pone loca La noche ella se pone loca Me visitas de noche en mis sueños Tienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Es tu amor Es tu amor Y miro las estrellas Es tu amor Y miro las estrellas Con sabor Erika Y su nueva sonora Déjame que me quede en ese día Suspendido en el aire Suspendido en el aire Suspendido en el aire de tu aroma No hubiera pensado No hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor Era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que te extraño Dicen que en el cielo No hay feliz no existe la tristeza Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas